Yosula Rea, cuéntanos. Sí, Albert Rivera procederá a poner hoy una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por esos hechos acontecidos el pasado fin de semana en la localidad guipuzjana de Rentería, en los que segura Rivera que fue acosado, que fue increpado tanto él como otros miembros del partido y que incluso la Archancha tuvo que escoltar a varios asistentes y periodistas para evitar cualquier tipo de agresión. Yosula Rea. Sí, Albert Rivera durante el día de hoy va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los hechos acontecidos el pasado fin de semana durante un mitin en la localidad guipuzjana de Rentería, en el que asegura Rivera que tanto él como otros miembros fueron increpados, incluso varios asistentes y periodistas tuvieron que ser escoltados por la Archancha para evitar cualquier tipo de agresión. Ayer veíamos a Rivera en Albacete defender los derechos del colectivo LGTBI, después en Murcia hablaba de un pacto de Estado por el agua, pero quería centrar sobre todo su discurso, Rivera, en que Pedro Sánchez debía salir de la Moncloa porque asegura el líder de Ciudadanos que el presidente premia a los independentistas.